No escapé una noche, fuimos a la playa Yo no sé quién era, ni cómo se llamaba, ni cómo se llamaba Deja en la casa la preocupación Todo lo que hicimos por paliar el alcohol Sé que tiene novio, pero aquí estoy yo Mira el momento, mira el momento Que la noche sana está en una habitación interna El que me la hizo ahora tiene que pagar Si él lo hace yo también, si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Esta noche me descrito en la cama Si él lo hace yo también, si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Esta noche me descrito en la cama No eres la fruta prohibida, yo quiero mordérmele a todas Mientras tu novio se lo olvida Soy el que te devora y te enamora Dile al novio si tú y yo que se joda Que conmigo pasarás más horas Contigo me siento libre, me quedo irresistible Yo contigo quiero bailar, me quiero afugar Todavía me siento libre, me quedo irresistible Yo contigo quiero bailar, me quiero afugar Y la noche sana está en una habitación interna El que me la hizo ahora tiene que pagar Cielo, si él lo hace yo también Cielo, si él lo hace yo también Irresistible, yo contigo quiero bailar Me quiero afugar Contigo me siento libre Me quedo irresistible Yo contigo quiero bailar Me quiero afugar Me ha estado una noche Fuimos a la playa Yo no sé quién era Y cómo se llamaba Y cómo se llamaba Deja en la casa la profunda pasión Todo lo que hicimos por bailar las cosas Sé que tiene novio, pero aquí estoy yo Me veo en el rol Que la noche se no esté en un labrito Siempre te amas El que me la hizo ahora tiene que parar Si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Y esta noche me descrito en la cama Si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Si él lo hace yo también Y esta noche me descrito en la cama Y no me va cuando giusta Somos Rek'Sai ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!